El IBEX 35 termina su rachal cista al dejarse en esta sesión un 0,66% con lo que ha perdido el nivel de los 9.700 puntos y se aleja de la resistencia clave que presenta los 9.765 puntos. La banca ha sido el principal lastre para el selectivo en esta sesión. Banco Sabadell ha sido el valor más bajista al dejarse un 3,1% aunque todos los grandes bancos han cerrado con importantes pérdidas del 2,3% para Bankia y BBVA y cercanas al 1,6% para Santander y CaixaBank. En cambio, las energéticas han liderado las ganancias encabezadas por Acciona que ha subido un 2%. Los inversores siguen muy pendientes todas las novedades sobre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Este martes, entre otros nombres, ya se ha conocido el de la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, hasta ahora directora general de Presupuestos de la Comisión Europea. En las bolsas del viejo continente, los grandes índices se han ido desinflando hacia el final de la sesión hasta que solo el DAX 30 alemán ha conseguido cerrar en verde y con leves ganancias. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.